amigos tengo una gran noticia que darles a partir de ahora mayo 2022 todo el sistema de ruleteo cambia totalmente pongan atención las reglas del juego están cambiando a partir de mayo 2022 primero para todo el mundo decirles que existen dos niveles dos sistemas de conversión del saldo de tarjetas de crédito están los de baja gama baja gama y alta gama baja gama son para los niños emprendedores para los pulpines emprendedores cuáles están ahí con nombre y apellido tienes ahí así pago tienes a máximo tienes a rap y tienes a bing tienes a tunki latin pay tienes a fp y tienes a bonus y todos aquellos sistemas que se utilizan pero incluso ligo está en esa categoría ligo y si pago en realidad en un gama media pero casi nunca se habla de la gama media así que los vamos a meter en gama baja todos estos sistemas son para los pulpines de emprendedores o los niños emprendedores los adultos utilizamos sistemas de alta gama alto fondeo y alto ruleteo porque porque te permiten tener un financiamiento del sistema bancario desde mil soles a 100 mil soles en un solo día una brutalidad sólo te falta el conocimiento y que sistemas son de alta gama bueno señores tengo que decirles que en el perú en lima y en el perú y en el mundo el único que domina y enseña alta gama es josé manuel cuántico no hay otro nadie te va a enseñar alta gama porque no lo domina no saben qué sistemas son te presento uno de los tres más importantes son tres de alta gama cuánticas mister cash y saldo cash en este caso hoy te voy me voy a concentrar en explicarte mister cash mister cash es un sistema que te permite convertir al cero por ciento de comisión bcp cero por ciento en interbank de cualquier tarjeta de crédito de cualquier marca visa mastercard y american express con tal de que sean de estos dos bancos no importa la categoría de la tarjeta clásica oro platinum black signature da igual no interesa ni la marca ni la categoría de la tarjeta lo único que interesa es que sean del bcp interval alta gama a cero comisión solamente para miembros cuantiminatis y recuerda que tú puedes ser un miembro cuantiminatis adquiriendo tu libro dominando el sistema si no eres mismo cuantiminatis la comisión es el 1% hagamos matemáticos de 100 mil el 1% mil soles cada vez que hagas este ruleteo 0% en alta gama y para sólo una membresía de 499 soles dale clic para más información